¡Hola gente! ¡Buenos días, gente! ¡Buenos días, gente! ¡Feliz carnavales! ¡Salud, salud! ¡Buenos días, gente! ¡Salud, salud! Un amor que a tu etapa, un poquito la conquiste, en verdad nos enamoramos Cada vez que nos encontramos, nos da pena separar Por eso hemos decidido, casarnos para nosotros Te casaré, como el amor que me hagan Te casaré, como el amor que yo me hagan Te casaré, como el amor que me hagan Te casaré, como el amor que yo hagan Y aquí está la canción, me casaré Me casaré, me casaré La gente de Capachica Capachica presente A la boca saldando, saldando, saldando Salda, saldando, saldando Saldando, saldando Salda, saldando Que estás dueltino extended Y me Wednesday que delicado Ve, estás dueltino Ve, estás dueltino Ve, no hay, que te manja, le maéra Pasa mucho tiempo con la acción Un amor con tu etaná, poco a poquito la conquiste En verdad nos enamoramos, cada vez que nos encontramos Nuestra pena separar, por eso hemos decidido Cuestarnos para no surgir Re casaré con el amor que me ha ganado Re casaré con el amor que me ha ganado Re casaré con el amor que me ha ganado Re casaré con el amor que yo ha ganado Re casaré con el amor que me ha ganado Re casaré con el amor que me ha ganado Re casaré con el amor que me ha ganado Re casaré con el amor que me ha ganado Re casaré con el amor que yo ha ganado Re casaré con el amor que me ha ganado Esa huequina, es la huequina, huequina Y es esto, es la huequina Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Vamos arriba, vamos arriba Esa huequina, es la huequina, di y así Cada día que pasa, estoy llorando Yo no soportaba más, me espejo el traíso Mis amigos me dijeron, se pierde otro amor Todas tú jugaste con mi sentimiento Tú me traicionaste, tú me engañaste Yo no me mientas más, dime la verdad Tú me traicionaste, tú me engañaste Yo no me mientas más, dime la verdad Yo no me mientas más, dime la verdad Tú me engañaste mejor Me traicionaste, ahí está, mira prevenciones A los chicos solteros, a los chicos solteros, ahí está, tomámoslo A los chicos solteros, a los chicos solteros, a los chicos solteros Solteros arriba, solteros arriba, solteros arriba Una voltecita a las mujeres, besa un boletito a las mujeres Besa un boletito a las mujeres, besa un boletito a las mujeres Besa un boletito a las mujeres, las mujeres, las mujeres tranquila Cada día que pasa, estoy llorando Ya no soporta más, besa un boletito a las mujeres, los amigos Besa un boletito a las mujeres, los amigos Tú me reaccionaste, tú me engañaste, ya no me mientas más, me da la verdad. Tú me reaccionaste, tú me engañaste, ya no me mientas más, me da la verdad. Tú me reaccionaste, ya no me mientas más, me da la verdad. Tú me reaccionaste, ya no me mientas más, me da la verdad. Tú me reaccionaste, ya no me mientas más. A los amigos residentes de Bolivia que se van a ir a bailar por acá, a la fiesta de los carnavales, claro. Gracias a mí, a los amigos que están tomando su rica cerecita. Por la parte del fondo, la lluvia, ya se fue. No hay problema con la lluvia, porque vamos a continuar con la fiesta. Gracias a la familia, a la familia Caballero, la familia Pilco. ¿Dónde está la familia Pilco? La familia Pilco, allá está la familia Pilco. Salud, la familia Caballero. Tenemos saludos especiales de la 20 para los bloques más alegres que están por acá. Salud a los bloques que están presentes acá. Salud para los bloques, corazones nuevos. Bloques, los compadres capuchinos de Yungurio. Bloques, los pijantes. Ahí está también el bloque. Amigos por siempre de Copacabana. Los amigos de Bolivia, ahí está. Bienvenidos. Vamos a tomar el otro carnaval. Les ahorita también los oyen los bravos. Señor Marcial Caballero. Esa es la esposa Leticia Pilco. El hijos, que están presentes acá en el escenario. Claro que sí. Todos los chicos ahí que se van tomando. Le quede el centro celular, ¿ah? A ver, saludo para la familia Colorado. La familia Colorado. Por ahí debe estar la familia Colorado. Un abrazo grande a los colegas musicales que veo en Buracán. Los colegas musicales que están por allá. Ahí al fondo, ahí al fondo están tomando. Por ahí. Ahí está, Drover. Salud, Drover. Ahí los sueños. Claro, ¿ahí lo reciclo ahí? ¡Dónde está la gente más alegre, bro! ¿Cómo está? ¡Los manos arriba, las manos arriba! ¡Manos arriba, las manos arriba! ¡Manos arriba, las manos arriba! ¡Manos arriba, las manos arriba! ¡Somos tú una gente más alegre! ¿Y dónde? ¡Somos tú una gente más alegre! ¿Y dónde? ¡Somos tú una gente más alegre! ¡Ari para hacer besos! ¡Ari para hacer besos! ¡Ari para hacer besos! ¡Ari para hacer besos! ¡Ay, para los secretos de salud! ¡Vamos a batirar bailando, gozando! ¡Y aquí está! ¡Vamos! 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 ¡Y aquí está! ¡Vamos! ¡Llegan las chicas lindas! ¡Llegan las sarderas! ¡Llegan las chicas lindas! 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 Esta noche bailarán, chicas y chicas cantarán Todo el mundo tomará, todo el mundo gozará Chicas lindas cantarán, chicas lindas y sentarán Las chicas cuando digas, la mano no achará Chicas lindas, muchas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, muchas lindas, muchas lindas Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, muchas lindas Chicas lindas, muchas lindas Chicas lindas, chicas lindas, donde están las lindas Arriba las lindas Para los amigos de Producciones Quillones Soldados 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 Saldanos Arriba las lindas Arriba Arriba la cerveza Arriba la cerveza ¿Dónde está la caja? ¿La torre de cerveza? ¿Dónde está el suerte? Esta noche bailarán, chicas y chicoñas cantaron Todo el mundo tomará, todo el mundo gozará Chicas lindas cantaron, chicas lindas y sensaciones Las chicas fanatitas, tomaron una cena a bailar Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, se mantuvo para casar Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, no te podés hablar Uno, dos, tres, cuatro Aracón, 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 aracón Esa bodiga, otra bodiga Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, somos tu rico sagrado Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, esta noche bailarán Chicas lindas, hierba a Indonesia Uno, dos, tres, cuatro Aracón, aracón, aracón Aracón, aracón Esa bodiga, mi entrada le aguda Esa bodita Levante la mano arriba Rámalos arriba Rámalos arriba Rámalos arriba Rámalos arriba Rúbanse 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 Y esto le está Grado Rúbanse Salud, salud ¡Ey! ¡Ey! Provinciales y chavores, trabajadores para todos los provincianos, y a pieza, actuales, pobre, la gente hay un puño, arriba hay un puño, levanten las manos, levanten las manos, las manos arriba, el vasito de borracho, así, vasito de borracho, así, así, Amor mío, lucharemos como buenos florecianos Nosotros hay que trabajar para defender nuestro Salud hacia adelante, solo este y nosotros Logremos nuestros sueños con luchar de vivir Provisional, escuchemos esta niña Provisional, logremos nuestros sueños Provisional, escuchemos esta niña Provisional, logremos nuestros sueños Provisional, logremos nuestros sueños Luchamos los sueños Luchamos los sueños Luchamos los sueños Pasito de borracho, así Pasito de borracho, así Pasito de choborra, así Vamos borrachos Amor mío, lucharemos como buenos florecianos Nosotros hay que trabajar para defender nuestro Salud hacia adelante, solo este y nosotros Luchamos los sueños Luchamos los sueños Luchamos los sueños Provisional Provisional Provisional, logremos nuestros sueños Provisional, luchamos esta niña Provisional, logremos nuestros sueños Provisional 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 Luchamos esta niña Provisional Logremos nuestros sueños Provisional Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cadera Y esto es Vamos a poder más salir, vamos a poner Vamos a irnos a ver Le corto el amor a los arriba Alas arriba, eh, eh Los besos salió, eh, eh Palos arriba, eh, eh Y esa huequita, ahora Esa huequita así, así Yo te doy la vuelta, así, así Esa huequita así, así Ahora sí Corto y pulga, atención Toma buena escarpina No tengo de ir a olvidarte, porque más años te haces Mi amor que yo te di, pero ha sido el valor No te han borrado tus engaños, porque lo habrás hecho Maldito amor, maldito amor, en las cadenas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, otro amor me buscará Maldito amor, maldito amor, en las cadenas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, otro amor me buscará Yo te voy a buscar en las cadenas te olvidaré Maldito amor, salud, salud ¡Huevase, huevase! ¡Huevase, salud! ¡Huevase, todos! ¡La marcha más alegre de esta vez! ¡La marcha más alegre! ¡Saltando, saldando, saldando! ¡Saltando, saldando! ¡Saltando, saldando! ¡Eh! 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 Y olvidarte, porque me ganas que a ti Tanto amor que yo quería, todo ha sido un amor Gracias por tus ganas, por calor hacer Maldito amor, maldito amor, en las cadenas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, en las cadenas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, en las cadenas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, en las cadenas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, en las cadenas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, en las cadenas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, en las cadenas te olvidaré Maldito amor, maldito amor, en las cadenas te olvidaré 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 De arrancarte de mí Por tu culpa tomar Para no sufrir Los hermosos Amigos quiero tomar Por tu culpa de un amo Para olvidarme Lo que me ha ganado Amigos quiero tomar Por tu culpa de un amo Para olvidarme Lo que me ha ganado Salud El éxito Amigos quiero tomar Para salir del fondo Salud Sigue señor Salud ¿Dónde están los bloques más alegres? Los bloques más alegres Para salir Para salir del fondo Para salir del fondo Salud ¿Dónde están los bloques más alegres? ¿Dónde están los bloques más alegres? Tiene la suerte ¿Y dónde? Tiene la suerte ¿No tienes ganas de la suerte? ¿Dónde? Sínete Sí Más duda sea mi vida ¿Por qué me atormenta el amor? Mi corazón sufriendo está, ya no soporto este dolor Como pusiera olvidarte y arrancarte de mi ser Por tu culpa tomar, para no sufrir Amigos quiero tomar, por culpa de un amo Para olvidarme lo que va a andar Amigos quiero tomar, por culpa de un amo Para olvidarme lo que va a andar ¿Dónde están las chicas tóxicas? Las tóxicas, las tóxicas, hay tóxicas, hay un ruido o no Ahí están las solteras, y arriba las solteras arriba Y arriba las solteras arriba Y arriba las solteras arriba Solteras, solteras, a ver Amigos quiero tomar, por culpa de un amo Para olvidarme lo que va a andar Amigos quiero tomar, por culpa de un amo Para olvidarme lo que va a andar El Práxico Recreo El Práxico Recreo ¡El Práxico Recreo! ¡El Práxico Recreo! ¡Outro! Los ¡line a transmitir! El Práxico Recreo Siempre somos ¡Salao de Vivo! Vivo ¡SALADO! La gente va a salir, a la gente va a salir, toma tu cerveza, toma, toma! ¡Cuántas veces te he dicho, ya no te partes mal! Tú me haces mucho daño, ya no me hagas más sur Si algún día pagarás todos tus traiciones La buena edad que te ha dado, que te arrepentirá Cuánto daño me has hecho, yo ya no te quiero Cuánto daño me has hecho, olvídate de ti Cuánto daño me has hecho, yo ya no te quiero Cuánto daño me has hecho, olvídate de ti Cuánto daño me has hecho, mujer Buena mujer, ¿dónde está la cerveza? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Para uno que hay corazones nuevos La forma de ser el bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre El bloque más alegre ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Ve con tu favela, favela! 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 ¡A esta hora sigue así un tuyo! ¡Salud! Cuántas veces te he dicho, ya no te partezas Haces mucho daño, ya no me hagas asunto Algún día pagarás todos tus traiciones Acuérdate de mi amor, que te arrepentirás ¡Sígueme, sígueme! Cuántos daños me has hecho, yo ya no te quiero Cuántos daños me has hecho, olvídate de mí Cuántos daños me has hecho, yo ya no te quiero Cuántos daños me has hecho, olvídate de mí Cuántos daños me has hecho, olvídate de mí Cuántos daños me has hecho, yo ya no te quiero Cuántos daños me has hecho, olvídate de mí Salud a los músicos de Bolivia Los, ¿por qué eran músicos de Bolivia? Ahí, a los amigos de, los músicos de Yunguyo Los amigos peruanos aquí que están por acá, ¿no? ¡Ay, a la salud! ¡Luego te damos a los amigos! ¡Luego te damos a los amigos! A las oligas de amarillo A las oligas de amarillo Amarillo patito Amarillo patito Y todo el mundo Véjate la mano a los barrios Los barrios Los barrios Los barrios Véjate la mano a los barrios Para Elizabeth 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 Flores Elizabeth Flores He vivido muy feliz Durante hay mucho tiempo Amorcito contigo Ahora dice El amor que tuvimos Ya tendré que olvidar Todo lo que me diste Llevará el recuerdo Te diré Adiós amor El día que se va Te diré Adiós amor Adiós amor Te diré Adiós amor El día que se va Te diré Adiós amor 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 Llevaré este recuerdo Te diré adiós amor El día que te amas Te diré adiós amor Adiós amor Te diré adiós amor El día que te amas Te diré adiós amor Adiós amor A los colegas músicos de Dios Julio Los amigos de Dios Julio Los amigos de Juliaca Ahí están los amigos Los amigos de La Paz Bolivia Colegas músicos de La Paz Y Torsanos Ahí están A los cinco estamos fuerte, fuerte Te diré adiós amor El día que te amas Te diré adiós amor Adiós amor Te diré adiós amor El día que te amas Te diré adiós amor Adiós amor Adiós amor Lo dice uno y dos Uno y dos Uno y dos Esto es ¡Sala! ¡Lalo! ¡Rudy! 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 ¡Sala! ¡Yo tengo fe! ¡Yo tengo fe! ¡Así! ¡Aí! ¡Lalo! ¡Aí! ¡Aí! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vamos Marito! ¡Aí! ¡Salud! ¡Aí! 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 ¡Aí está bloque! ¡Amigo por siempre! ¿Cómo está bloque amigo por siempre? ¡Aquí! ¡La gente de Copacabana! ¡Aquí también! ¡Ahí está la gente de Copacabana! ¡Con cariño! ¡Bienvenidos! ¡Hoy vamos a bailar! ¡Vamos a gozar este clásico de oro que nunca pasó de moda! ¡De Grupo Sagrado! ¡El maestro Edgar Tohari! ¡Salud! ¡Salud! ¡Las chicas solteras que están tomando! ¡Sorritas cervezas! ¡Solteras! 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 ¡Salud! ¡Discuten de su solrolía! ¡¿Hay solteras o no? ¿Hay solteras o no? ¿Solteras o no? ¡¿Hay o no?! ¿Hay solteras o no? Dónde está la chica solteras dese- Solteros, solteros, ¿ahí? ¡Arri 달á marginas de la soltera! ¡Arri parameters todas las solteras no borrachas! ¡He dicho solteras no borrachas! ¡He dicho solteras no borrachas! ¡L desandres verde! ¡Solteras! ¡El dicho solteras no borrachas! ¡Solteras! Dicen que las solteras en YouTube no son tóxicas No son celosas No son celosas No son celosas ¿Estamos celosiernos o no? ¿O son celosas? Celosas ¿Quiénes son más celosos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más celosos? A ver ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quiénes son más celosos, Rudy? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres? Acá dice, acá dice, Jumbuyo Los más tóxicos y tóxicas, 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 celosas ¡Celosas! Celosas, las mujeres ¿Los mujeres? ¿Qué pasa, chicas? Esas mujeres que cuando encuentran una notificación Esto se la revienta en tu cabeza Acá, mira ¿Ah? Ella lo sabe, ella lo sabe, mira ¿Quiénes son más celosos? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién? Los marones Los varones ¿Los hombres? ¿Como siempre? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Los hombres o las mujeres? Aquí está Yo quiero presentarles la canción Yo te he sido Y esto es ¿Piensas? ¿Piensas si voy a llorar? ¿Piensas si voy a sufrir? Aquí está ¿Qué es la canción? ¡Sombo! ¡Sombo! ¡Lumbo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Contigo Eventos segales Para los que bailan Los que bailan La moseñada La moseñada Arriba las manitas Arriba Arriba las manitas Arriba las manitas Cintura 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 Cadera Y Nuestro es Cadera Cada Cadera Cadera Sagrada Cadera cadera Saludos a la salud, nos sentimos contentos, felices poder estar acá, gracias a los amigos de las filmaciones, producciones, guillones, no, guillones, ahí están los amigos de producciones, guillones, lo máximo, ahí están las mejores tomas, lo máximo chicos, ahí, los danzarines de los uruguayos, la gente que baila los uruguayos, ¿dónde están? Los que bailan los uruguayos, ¿dónde están? A ver, los verdaderos, allá, adelante hermano, adelante. El señor pasante, señor Marcial, una palabra para ustedes, un agradecimiento acá a ustedes, la gente de Yungurio, señor Marcial, pasante 20, 24, señor Marcial, caballero, adelante por favor, lo escuchamos. Bueno, hermanos y hermanas, ante todo, ante todo, muy buenas noches a toda la familia que están presentes, más bien, hermanas, hermanos, compadres, todos los bloques, todos los bloques, están agradecidos de mi persona, de mi persona, un abrazo para todos, para ustedes. Hermanos lindos, simplemente, les agradezco a todos ustedes, señor Tortuga, ¿dónde está el señor Tortuga? Hermanos lindos, están, quiero que, por mi parte, agradezco a mis primas, mis primas, ¿dónde está la mis primas Gloria? La primas, ya, ya primitas, gracias, les felicito mucho a ustedes, gracias, hermanos. Buenas noches, ante todo, con todos, y más bien, darle gracias a todos los bloques que nos han acompañado, ¿no? Van a, seguramente van a amanecer los bloques, bueno, agradecer, claro, el bloque que amanezca tiene premio especial. Bueno, y agradecer mucho, ¿no? A todos los familiares, a los bloques que nos han acompañado desde ayer, muchas gracias, agradecerles, y bueno, disfruten de la fiesta, hasta las últimas consecuencias, consagrado, obviamente. Claro. Listo, qué bonito, ¿no? Chicos, una gana, a ver, para los recibes, para los salientes. ¡Qué rico hay! ¡Salud! Ay, 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 hay canciones para poder complacer a todo el mundo Canciones para poder compartir con ustedes, público lindo Y hoy lo vamos a bailar y gozar con el tal cual y los consagrados de América Ya estamos acá para bailar las canciones Recuerdos Como digo, como lo dije y lo diré siempre Algunos se enamoraron con las canciones de Sagrado Otros se casaron con Sagrado Y hoy, hoy, nuevamente con ustedes Para todas las celosas, tóxicas, y aquí está la canción Celosa, celosa ¡Celosa, celosa, 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 celosa Oye, no pensé enamorarte, Rodri ¿Por qué es tan sencilla? Mira, tantas mujeres solteras que por acá ¡Arriba la cabina! ¡Bien! ¡Celosa, celosa, 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 Y cada día que pasa, tú me hagas el amor Me haces imposible, la vida es imposible Celosa, celosa, búscate otro amor Celosa, celosa, al tiempo fue dentro de ti Celosa, celosa, lo que haces dolor Celosa, celosa, olvídate de mí Vida García para todas las celosas Para todas las doncias Y aquí está, dice ¡Venga, cojadí! Siempre fue que nos haga todo Para salir a Brady Allá está a Brady ¡Arriba la madre! ¡Venga, arriba! ¡Vamos a mirar! ¡Los besos a mirar! ¡Los besos a mirar! ¡Todo dice! ¡Sa y sa! ¡Sagrado! Para el amigo Brady ¡Aquí está a Brady! ¡De parte el coño! ¡Para la guía! ¡Venga, sa! ¡Va a la suerte! Cada vez que nacemos Recuerdo los nombres ¡Los maricis que pasamos! 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 Cada día que pasa, tú me hagas el amor ¡Necesito sin la vida! ¡Puida de estar a celosa! ¡Celosa, celosa! ¡Víjate a trabar! ¡Celosa, celosa! ¡Alguien que pueda enterrar! ¡Celosa, celosa! ¡Dócame esta vez! ¡Celosa, celosa! ¡Olvídate a mí! ¡Olídate a mí! ¡Han aceitado! ¡Puida de estar a celosa! ¡Quien dice veros celosos? ¡Los maricis que pasamos! ¡Los maricis que pasamos! ¡Arriba! ¡Así! ¡Malo, fíjara! ¡Malo, fíjara! ¡Malo, fíjara! ¡Malo, fíjara! ¡Malo, fíjara! ¡Vamos! ¡Celosa, celosa! Búscate otra alba, celosa, celosa, al tiempo pueda encargar Celosa, celosa, déjame estar Celosa, celosa, olvídate de mí ¡Eso es sabrado! ¡Ven! 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 ¡Arriba la cerveza! ¡Ven! ¡Arriba la cerveza! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Arriba la cerveza! ¡Ven! ¡La cerveza se ven! ¡Casi! ¡Qué buenos canales! ¡Por convertirlo! ¿Por qué, por qué no te aprovechas de mi pobreza, de mi humildad? Ahora que tú tienes, si quieres tener, así es mi vida, sufrir y llorar Yo come, déjame, ahora que tienes mi vida Yo come, déjame, por mi pobreza déjame Yo come, déjame, ahora que tienes mi vida Yo come, déjame, por mi pobreza déjame Juan mi pobreza, déjame, Juan Causa, mi pata Juan Causa, mi estadía viva Casi se cae, ¿eh? Con aquí Con esta la gente, va a salir Levanten la mano Arritas, salen Ven, ven, ven Los ojos, salen Ven, ven, ven Las manos, salen 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 Y el que no grita, no se ha dañado Y el que no grita, no se ha dañado Solo con la lluvia, no se ha dañado No sé por qué, por qué No se aprovechas De mi pobreza De mi humildad Ahora que tú tienes Si tú quieres tenerla Así es mi vida Sufrir y llorar Tocame, déjame Ahora que tienes tu miedo Tocame, déjame Por mi pobreza Déjame Déjame, déjame Ahora que tienes tu miedo Déjame, déjame Por mi pobreza Déjame Déjame Tocame, déjame Tocame, déjame Ahora que tienes tu miedo Tocame, déjame Por mi pobreza Déjame Déjame Tocame, déjame Ahora que tienes tu miedo Tocame, déjame Tocame, déjame Por mi pobreza Déjame Para eventos segales Andá Para la señorita que está bailando acá de blanco Salud, salud Con su pollerita verde Con su pareja Con su pareja No te molestes, no seas tóxico ¿Dónde está la gente basada? ¡Sá! ¡Ságanlo! 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 ¡Súñete! ¡A bailar! ¡Segales! ¡A mí! ¡Señor Bachelo! ¡Guacerno Abellino! ¡Ya las malas! ¡Señora Noticia! ¡Señora Valdirio! ¡Señora Rao Sorte 24! ¡Buenos a las malas! ¡Mano salida! ¡Me brazos arriba! La mano salta en la bola Y usted ¡Sag, sag, sagrado! La gente de Yoncubio Los músicos de Yoncubio Los colegas músicos de Yoncubio ¿De dónde, de dónde? Tú me dice Eres la persona que yo Saludame por primera Saludame Al empezar tú me diste Tu cariño Saludame Con poquito te diste Ya no lo eres como Te lo jugaste conmigo Te burlas de buen tiempo Arrugaste a mi vida Con el daño se ha dado Arrugaste a mi vida Te mataste de nuevo Arrugaste a mi vida Con el daño se ha dado Arrugaste a mi vida Ay, te metes de un aire De los cultos De los cultos De los archivos de Yoncubio Y ahí está Mis colegas de TACA De la educación De la gente de la vida Los dinos Ahí está los dinos De la cabana, ahí está Le mantén la mano Arrugaste a mi vida Manos arriba Todos dicen ¡Saa! 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 Para el estilo de Elizabeth Flores ¡Saa! 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 Como dice Eres la persona que Dios Amé por primera Al empezar tú me diste, tu cariño y tu amor Foco a poquito cambias que, ya no eres contante Solo jugaste conmigo, te burlas de reino Arrugas pa' mi vida, con el ganas de al lado Arrugas pa' mi vida, que amarte estoy de nuevo Arrugas pa' mi vida, con el ganas de al lado Arrugas pa' mi vida, que amarte estoy de nuevo Para Brady y su marcha de los linos Y abrota otra vez con Vazcán ¡Ahí! ¡Las becas las ames! ¡Las becas las ames! ¡Los ramos! ¡Valvante los samos! Arrugas pa' mi vida, con el ganas de al lado Arrugas pa' mi vida, que amarte estoy de nuevo Arrugas pa' mi vida, con el ganas de al lado Arrugas pa' mi vida, anda meterte de nuevo Arrugas pa' mi vida, que amarte estoy de nuevo Arrugas pa' mi vida, que amarte estoy de nuevo ¡Ay, que rico! ¡Las becas el sabor! ¡Ahí! ¡Ahí! Rudy, te invitaré, como dice allá, callaremos pues Callaremos pues Choquito, vamos a chocar La gente de Bolivia, la gente de Cassani Ahí está la gente de Cassani, Copacabana, bienvenidos Salud, salud, vamos a brindar por los carnavales El día de hoy nos tocó estar con ustedes, el grupo sagrado Acá en Yunguyo Con la gente maravillosa que está disfrutando su rica cerveza Vamos a brindar, salud Síbete hermano, chállate, chállate Para los amigos, Yunguyo, Verónica, Rolando, Bombo Para Maribel, Martín, para Basilia Para Verónica, esa manchita más alegre, ¿dónde están? A ver, ahí está la manchita más alegre De Tacna parece conocida esa gente, pero ya, ¿no? ¿De Tacna se ha venido? ¿Quién es de Tacna? ¿Dónde? ¿Ya? ¿Quién es de Tacna, cierto? Claro ¿Vos? Claro, ¿no? Esa marcha, otra vez Para Yunguyo, dice para acá Verónica, Rolando, Maribel Martín, Basilia Verónica Huanca, salud Ahí está esa mancha chévere Gracias por el vasito de cerveza Ustedes saben que cuando tomo poco Me hace mal, oye Hay que tomar vaso lleno Vaso lleno Claro, para Segales Eventos Ahí están los amigos de Eventos Segales Salud, ahí está Ahí está, lo máximo, lo máximo Salud, amistad por siempre Salud, amistad por siempre Para los amigos del grupo Del INDE Del INDE, ¿verdad? Esa es el grupo Salud para ellos, amigos señales Mira, otro saludo Tengo por acá Para el bloque Corazones nuevos ¿Dónde están los corazones nuevos? Uno, dos Ya están huascas Bloque, compadres Capuchinos de Yunguyo A ver, uno, dos Estos sí todavía están despiertos Allá Eso no es más borracho Pero aguanta, Gardo Para bloque Maltratos de la paz Maltratos Maltratos de la paz A ver ¿Dónde están los maltratos? Maltan los maltratos ahí Para bloque Los picantes ¿Dónde están los bloques? Los picantes A ver Ahí ya está Bloques Amigos por siempre de Copacabana Amigos por siempre de Copacabana ¿Dónde está? Amigos ahí, no por este lado Amigos por siempre Casani, Casani, Copacabana Ahí están los amigos de Bolivia Amigos por Dios Hoy estamos de la izquierda Fronteriza Yunguyo La gente de Copacabana Los pedidos, los pedidos Por supuesto Vamos a conversar Con los pedidos Claro, ¿no? Ya la gente Ya está huascas La gente Que no está borracha ¿Dónde está? La gente Que no está borracha La gente Que no está borracha Se viene Pasenita La pedido Tirome las palmas Arriba todo el mundo A ver Pasenita 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 Arriba todo el mundo Arriba el abrazo Ay Dios mío Tanto, tanto, tanto Es la canción Para la gente De La Paz Pasenita Para todas las choritas Hermosas Pasenita La gente de Casani Presente Saludos para ellos La gente de Casani Ahí Esto es la canción Pasenita, ¿no? Pasenita Ha pedido, sí Ha pedido Para los hijos de Elizabeth Flores Elizabeth Flores Para ellos de esta canción Pasenita Pasenita Alivien Alivien Vuelvanse, 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 ahí, vuelta Juan Pablo, levante las manos arriba, manos arriba, ven, 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 ven Este corazón, solo por ti, ahora que estoy enamorado Pascenita, Olivia, Pascenita, nuestra batalla Pascenita, Olivia, Pascenita, nuestra batalla Gracias, Julio Tupe, Julio Tupe, ¿dónde está? Con la vida, de los nombres, levanten las manos arriba Las manos arriba, la mano arriba Las manos arriba, ay, 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 ay Múvase, 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 múvase Saluda, saluda, saluda Sigue ritmo, sigue ritmo Cosas de la vida me hacen sentir No puedo evitar mi sentimiento Este corazón llora por ti Ahora que estoy enamorando Paz en mi casa, por mi vida Paz en mi casa, de esta ventana Paz en mi casa, por mi vida Paz en mi casa, de esta ventana Paz en mi casa, bolivianita Paz en mi casa, me está matando Paz en mi casa, bolivianita Paz en mi casa, me está matando Ya estoy cansado por aquí Ahí está, ya estoy cansado Mañana estamos en Bolivia Mañana estamos en Bolivia Con los amigos de Oribos Ahí estamos bailando Reparte las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Arriba De San Marino, San Marino De San Marino, San Marino De San Marino Y esto es San Marino Puntos Reparte Ahí Salud Azul Verónica Rolando Pozo Maribel Martín Garabasilo Invitamos a la gente de Tacna La gente de Tacna Al fondo, mira En marzo estamos con ustedes Exactamente Ya compartimos la comunicación En la página de Grupo Sagrado Ahí vamos a estar el día En marzo Estamos con la gente de Tacna El día 2 de marzo El 9 de marzo Y el 16 de marzo Tacna, Sagrado Invitamos a toda la gente maravillosa Para estar bailando O sea, Julgo, Sadera, Cañadera Con los dignos vamos a chocar Ahí vamos a estar seguro Julio Tupe El director De la creación de la agrupación Bueno, Julio Bravi Ahí está la gente maravillosa Elizabeth Flores La mancha que está por al fondo Ahí está tomando Ahí está tomando ¿Dónde está la cerveza, chicos? ¿Se ven? Hay que tomar la chelita Así Salud, salud, salud Salud Ay, qué rico Vamos, Rubi Salud, salud La gente de Casani Copacabana La gente de Casani La gente de Bolivia Salud, salud Con esa rica celosita Ahí están los amigos Muisinales Por este lado Salud, Robert Salud, salud Cristian Salud, salud Salud En estos carnavales La gente de Yungurio Para mi causa Para mi causa Que está acá adelante ¿No? Ahí Sí, vete Sí, vete ahí Vamos para Coman Ahora sí Vamos, vamos Salud Vamos, Rubi Salud Quirione, producción Los gallones, guirione, producción Salud Ahí están mirando salud Muévanse 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 Otra vez Salud 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 ¡Ey! 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 ¡Eso sí! ¡Torta la fe que más alegre! ¿Y dónde? ¡Torta la fe que más alegre! ¿Y dónde? ¡Torta la fe que más alegre! ¿Y dónde? ¡Y ahora sí! Mita boliviana, tu carabinita Lleva esta temprano para que vayas a laborar Llevando lecheras a las pampas grandes Lleva esta temprano para que vayas a las pampas grandes ¿Cómo dice? Bolivia Lido, eres tú, bolita puta ¡Ey! ¡Ey! Bolivia Lido, eres tú, bolita Lina ¡Ey! ¡Ey! Bolivia Lido, eres tú, bolita puta ¡Ey! 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 Y la marcha más alegre ¡Soldano! 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 Linda Boliviana Caranidita Levanta temprano Para que vayas a la barra Te mando leche A las papas tras Te acorrimen Pasea leche a la solida Y nos pregunto Olivia, vida, eres tú Felicia, hermosa Para los chicos de Segales, Segales de dentro Ahí, mira cómo toma, mira cómo está tomando Saluda, saluda Es así Si no estoy lleno, si no estoy lleno Si no estoy lleno, si no estoy lleno Si no estoy lleno, si no estoy lleno Si no estoy lleno Y este es salado Bolivia ni no eres tú, bolita tu carne Bolivia ni no eres tú, bolita mi alma Corillanita eres tú, querida linda hermosa Esa anual esa Tambo Esa abuelita Y eso es Sangrado Arriba la marito 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 Sólo te pido yo no me hagas más Ya no quiero más dorar, ya no quiero nada más Me da miedo mi dolor, mi desespera Tomaré un rayito morrón para matarla Y eso encanta, como Un rayitocito, tomaré y tomar Por tu culpa tomar, para no lograr ¿Cómo dice? Un rayitocito, tomaré y tomar Por tu culpa tomar, para no sufrir Haciendo las cosas así De la marcha más alegre Un rayitocito, tomaré y tomar Por tu culpa tomar, para no lograr Haciendo las cosas así Un rayitocito, tomaré y tomar Por tu culpa tomar, para no sufrir Un rayito, un rayito, un rayito Un rayito, un rayito, tomaré y tomar Por tu culpa tomar, para no sufrir El bloque más alegre, levante la mano Todo el mundo, lo vamos a hacer ¡Saldados! 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 ¡ ¡Ey! 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 ¡Una vueltita, vuelticina! ¡Esa vueltita! ¡Así, así! ¡Y darte la vuelta! ¡Así, así! ¡Esa vueltita! ¡Vuelvita! 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 ¿Y cómo dice? Todos me dicen borracho Yo, todos me llaman perdido, yo no soy ningún borracho Solo tomo por un activo, amigos quiero dejar el espíritu Del amor que yo contigo, mi vibración ha bajado Con otro amor me ha ganado ¡Elojudo! Borracho, andaré, en los que te irás tomando Borracho, andaré, para no olvidar que estén ¡Ay! Borracho, andaré, en los que te irás tomando Borracho, andaré, en los que irás tomando Borracho, andaré, borracho Borracho, andaré, chubarra, rúdico ¿Dónde están los borrachos? Borrachos Pero buenos muchachos El éxito me dice, ahí, somos borrachos Pero buenos muchachos Todos me dicen borracho Todos me llaman perdido Y yo no soy ningún borracho Solo tomo por un activo, amigos quiero dejar el espíritu Del amor que yo contigo, mi abrazo trabajaba Con otro amor me ha ganado Borracho, andaré, en los que te irás tomando Borracho, andaré, para no olvidar que estén Borracho, andaré, en los que te irás tomando Borracho, andaré, en los que te irás tomando Borracho, andaré, en los que te irás tomando Borracho, andaré, para no olvidar mis penas Borracho, andaré, en los que te irás tomando Borracho, andaré, en los que te irás tomando Tú primero, tú primero Salud, 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 silencio, silencio El invitado primero Seco, 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 seco Seco, seco, salud Juan Saucen Y ahora sí, la marcha más alegre Soldado, saldano, saldano Saldano, 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 sandano Huelvita, hueltita, hueltita Esa huelvita, sí, así, y de la vuelta Así, así, esa hueltita Y esto es San Juan Sauce Llegó la jereza A los señores Gracias Señora Noticia Gracias Muchísimas gracias Chumulo Gracias a la gente maravillosa Las últimas canciones ya nos vamos Gracias a la gente maravillosa y un bullo Haber compartido Todas las canciones, los éxitos, hemos cantado Los éxitos de la agrupación Sagrado Gracias a los señores pasantes A los señores algerados De los carnavales, señor Marcial Caballero, señora Leticia Pilco Un abrazo grande para ellos De verdad, con mucho cariño, con mucho amor Y aquí están los consagrados de América Grupo Sagrado, Rubi Grupo Sagrado, por supuesto Con sus canciones originales Este clásico de oro Hemos bailado, hemos gozado con ustedes En el de los carnavales La gente maravillosa de Yungulo Muchísimas gracias por la confianza depositada A los señores frados Ahí están los señores frados Marcial, caballero Señora Leticia Pilco Muy bien, con estas canciones ya nos vamos Mi colega Luis Dímelo, dímelo Con estas canciones ya nos vamos Claro, las últimas canciones ya nos vamos Gracias con los dignos Los colegas de los dignos Y las dignas también que están por allá La señorita es dina, ¿no? Con los pulpos Baitos de los burros Baitos de los colegas músicos Y los amigos musicales de la paz Elisa de Flores Con eso ya nos vamos Las últimas canciones Y esto es Y esto es ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos llegando a la parte final Gracias, dice Yo viví la feliz de la vida Hasta que te conoce a la vida Tú me robaste de mi corazón No puedes burlarte de mi amor A la vida se la doy mi sufrimiento A la vida lo pruebo mi corazón A la vida se la doy mi corazón A la vida lo pruebo mi vida A los chicos de Guasigan Salud La gente de Tazna La gente de Tazna Y la gente de Tazna A la vida se la doy mi sufrimiento A la vida lo pruebo mi corazón A la vida se la doy mi corazón A la vida lo pruebo mi corazón Toda mi vida Para todas las solteras Solteras Digitales That fillers Motores Andhasa Que te hace más Arrede In-de- Que te hace más Arrede Ir- Que te hace más Arrede Ir- Esa carrera Esa carrera es Cintura, cabrera, cintura, cabrera, cintura, cabrera Y amor, Verónica, Rolando, salgando Martín, Martín Señora Brasilia, Verónica, aguanta Para Y amor, Verónica Para Rolando, Marileno Para Martín, Brasilia Ahí está, saludos, mano Solo, 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 solo ¿Dónde están los solitarios? Los solitarios Con esta canción nos vamos Solo, solito, solo Solo, solito, solo Solo, solito, solo Los solteros Venga Esa vueltita Así, así Yo te doy la vuelta Así, así Esa vueltita Así, así Ahí está la vueltita, salud Vamos Yo no puedo estar así Mientras tú me haces Prefiera estar solito Matando mis penas No quiero que me molestes Si es que me ven llorando No se me cambie mi vida No sabré qué hacer Los solitarios Solo, solito, solito, solo Deje de estar solito Con mis problemas Solo, solito, solito Deje de estar solito Con mis penas Los solitarios Y ahora vamos Y ahora estamos Gracias, yo tuyo Gracias, yo tuyo Salud La gente va a salir No, 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 no Vamos, no, no, no No, no, no No, 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 no La gente va a salir La gente va a salir La gente va a salir Yo no puedo estar así Porque tú me necesitas Prefiera estar solito Matando mis penas No quiero que me molestes Si es que me ven llorando No se me cambie mi vida Yo sabré qué hacer Solo, solito Deje de estar solito Con mis penas Solo, solito, solito Solo, solito Deje de estar solito Con mis penas Quillones, producciones Así más de Quillones, producciones Ahí está tomando Para la familia Chaya Para la familia Chaya Aú, aú, aú Para la canción Solo, solo Solo, solito Deje de estar solito Deje de estar solito Con mis problemas Gracias Gracias Nos vamos Nos vamos Y nos vamos saltando Muévanse 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 Nos vamos saltando Sí, más seguro Saltando 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 ¿Y hace un poquito de chico? Chau Sin literal Chau 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 Amiga, chao Chao, amigo, chao Chao Muchas gracias Gracias Es hora de ir a la casita A descansar Mañana Vamos Por uno Y ya las protecciones Gracias, permiso Se acabó, se terminó